Yo estaba predicando en la iglesia donde pastoreo y créame una de las cosas que yo le pido a Dios es que me llene de su gloria porque la presencia de Dios es exquisita Y le digo hermano que la gloria de Dios empezó a moverse, a moverse y uno como pastor dice cosas a veces que parece de locura pero nosotros a veces no le creemos a Dios Y yo dije predicando dije el Espíritu de Dios está aquí y dije y está abriendo una matriz hermano querido ya prediqué y me fui Pero hace unos 15 días una joven Jennifer me dijo pastor usted me permite el micrófono para testificarle y así bien pueda Jenny Y dijo hermanos tuvimos un culto especial yo tengo 10 años de ser casada y me había hecho los remedios habidos y por haber para concebir y dar a luz y no Y el día que el Espíritu Santo dijo que el Señor estaba abriendo una matriz dice yo sentí un calor aquí exactamente y ahora tengo dos meses de embarazo Es hora de creerle al Espíritu Santo, es hora de creerle al Espíritu Santo Aleluya, 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 aleluya El Espíritu Santo es el motor que mueve la iglesia, sin el Espíritu Santo se nos pierde la brújula Pero sabe hermano me pasó algo que me arrepiento en mis culpas Porque hoy por hoy hay gente que no cree que Dios habla Hay gente que no cree en lo sobrenatural estando dentro de nuestra iglesia Pero el Espíritu Santo hace maravillas Aleluya Sabe que estaba predicando y también se manifestó la gloria de Dios Y había una hermana allá Adriana estaba allá en Oiga hermano y me dijo Dios llame a la hermana Adriana porque la voy a sanar Hermano tenía yo un conflicto y yo seré yo Y yo no, 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 no Y otra vez llama a Adriana que venga que la voy a sanar Y yo me quedé viéndola cuando vi que se desplazó de allá Tenía vértigo, andaba así como una momia, no sé Pero yo no lo hice Me confieso y si me tienen que bautizar me bautiza Pero no lo hice, no obedecí la voz del Espíritu Pero ella llegó al altar Oiga hermano Dios es increíble Por eso esta noche hermano Aquí hay un poder extraordinario Y la diaconisa Alice Valencia se bajó del altar Y se le acercó a la hermana Adriana y le dijo Lo que yo no le dije Le dice tu Dios te manda a decir que eres sana Y se enderezó y sintió que algo le cayó Hermanos a mí me dio vergüenza con Dios A mí me dio vergüenza con Dios Porque la hermana Adriana fue sanada Y el hermano Carlos me dijo ¿Cómo te parece hermano David? Que mi esposa, la hermana le dijo Que Dios le mandaba decir que él la sanaba Y se enderezó y sintió que un peso le cayó Y yo estaba calladito allí dije yo Me arrepiento de mis culpas Que tristeza Pero iglesia Nosotros no somos cualquier grupo Que se nos meta la cabeza Que este no es cualquier grupo Somos la iglesia del Dios viviente Aleluya 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 Esta noche El Espíritu Santo está aquí Ábrele el corazón a Dios Yo sé que Dios es real Hermano es hora de creerle a Dios Amén Es hora de que los dones se despierten Cuánta gente hay allí Con dones Pero es hora De sacar esos dones Que fluyan Y dejar que el Espíritu Santo Haga la obra que tiene que hacer En medio de su pueblo Porque Dios se está moviendo Amén Dios se está moviendo Dios quiere que su pueblo Lleve su nombre Y muestre su poder Ante las naciones Amén Hermano querido Hora de creerle a Dios No es hora de perder el tiempo El Espíritu Santo Está moviéndose en las iglesias Y está buscando hombres Mujeres Que le abran el corazón Para él empezar a hacer la obra Que tiene que hacer Yo quiero decirle a los jóvenes No pierdan el tiempo Dios quiere usar A una juventud Que se guarde en santidad Para él Renuncia a las cosas Espúrias Que son de corta duración Y entiende que el poder De Dios es real Hermano El poder de Dios es real En medio de la iglesia El Espíritu Santo No es algo simple Ah no Es que ya Y lo recibió Y ahí tranquilo No El Espíritu Santo Es Dios mismo Metido en la vida De nosotros Amén Es Dios Moviéndose En la vida De nosotros Sabe que Hermano Yo he estado Impactado Y alegre Y diciéndole a Dios Señor Usa mi vida Yo sé Que tú Eres grande Y tú quieres usar La vida De cada uno De nosotros El 26 Del mes pasado Me dijeron Me dijo Jennifer Precisamente Pastor Venga predíquenos Acá a la iglesia Al culto de los niños Dije yo voy a revisar La agenda Para no quedar mal Y revisé Jennifer No puedo Le dije yo Pero porque no predican Ustedes mismos Que Dios puede usarlos Y tuvieron el culto De niños Encuentro de niños Esto se lo digo Para estimularte A la fe Para que veas Que Dios Si habla Y que es real Y empezaron A ser Se preocupaban Porque esas maestras Cuando se enamoran De esos niños Es una cosa increíble Y querían Que sus niños Fueran llenos Del Espíritu Santo Y evidentemente Fueron llenos Del Espíritu Santo Los niños Pero pasó algo Que la hermana Alice Empezó a testificar Una diaconisa La hija del misionero El hermano Guillermo Valencia Empezó a testificar Y me impactó Algo que dijo Ella lloraba Y decía Hermano David El día Que los niños Fueron llenos Del Espíritu Santo Tiene un niño Tiene un niño Como de 6 años Ese niño Fue lleno Del Espíritu Santo Y sabes El niño Llegó a la casa Y le dijo Mami Dios me habló Y me dijo algo Y dice ¿Y qué te dijo Dios? Y cuando le preguntan ¿Qué le dijo Dios? Él entra como en un shock Y empieza A temblar Y yo le digo No se preocupe Que si Dios le habló Algo es No ha podido decirle A nadie ¿Qué le dijo Dios? Pero entra Como en shock Pero no de desesperación Que se va a morir No Es tan glorioso Lo que sintió Que ese niño Lo toma Dios Y empieza Cuando le recuerdan ¿Qué le dijo Dios? Pero lo que a mí Me llama la atención es Dios se ha estado Paseando en las iglesias Porque Dios Es un ser real Y extraordinario Esta noche Algo puede pasar En la vida De un hermano Una hermana Porque hermano Dios Si se mueve En medio de la iglesia Aleluya 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 Que delicia Cuando el Espíritu Santo Se apodera De la vida De alguien Hermano Que estás Esta noche Aquí Yo te quiero Decir algo Es hora De estar En los cultos Buscando A Dios Si tú vienes Al culto Y no sientes La gloria De Dios Yo de ti Me desesperaría Porque la presencia De Dios Es exquisita A veces Hay personas Que vienen Al culto Y bueno Vienen aquí De todas maneras Pero no Sienten que Dios Los impacta A ellos Pero esta noche Hermano querido Salte de ese molde De ese esquema Que te has formado Porque nosotros Necesitamos Ser revolucionados Por el poder Del Espíritu Santo Necesitamos Que el Espíritu Santo Se apodere De la vida De cada uno De nosotros Para impactar Y Dios Lo está haciendo Dios Lo está haciendo Hermanos Esta noche Dios se mueve Los apóstoles Estaban en el aposento Alto Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba Y ellos fueron Llenos del Espíritu Santo Y esta noche No es la excepción Esta noche No es la excepción Yo no sé Cuántos sienten Felicidad Cuando el Espíritu Santo Llega a la vida De ellos Uno siente Algo increíble Uno siente Que ya Uno quisiera Que el Señor Viniera en esos momentos Aleluya 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 Hermano querido Que te falte Todo Menos La presencia De Dios Que te falte Todo Cuando el Espíritu Santo Llega a la vida Del hombre Dios lo sacude Juan saltó De alegría La vida llena Del Espíritu Santo Hace que el rostro Del hombre Y la mujer Sientan gozo Y esa Esa gloria Es transferida Porque se ve Cuando el hombre Y la mujer Son llenas De la gloria De Dios Hermanos Se ve La gloria De Dios En su rostro Amén Ese cristiano Porque hay que vivir Una vida victoriosa En el Espíritu Santo El Espíritu Santo No puede ser Contristado Tiene que estar Activo En la vida Del creyente Esta noche Dios Te llega A la puerta De tu vida Para decirte Es hora De llenarte De mi Espíritu Es hora De sentir Mi gloria En tu vida Aleluya Cuando una persona Se llena De la gloria De Dios Ella empieza A cantar Y le sale La alabanza Espontáneamente Cuando la persona Está llena De la gloria De Dios Y Dios Está en su vida Ella no piensa En otro Sino en su Señor Porque sabe Que Dios Lo ha liberado Dios le ha libertado El Espíritu Santo Nos da una vida Victoriosa Nos da una vida De triunfo Porque el Espíritu Santo Hermano querido Dios se lo regaló A la iglesia El Espíritu Santo Es el Señor Mismo Que se nos vino Del cielo Y se nos metió A la vida Y se quedó Viviendo Con nosotros Para siempre Hasta el día Que Él venga A levantar la iglesia Esta noche Hermano querido Te repito No somos cualquiera Lo que marca La diferencia Es que Dios Nos ha hecho Diferente A los demás pueblos Por el Espíritu Que ha derramado En medio de la iglesia ¿Alguien puede gritar Gloria a Dios? Aleluya 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 Alguien preguntaba ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes Pastor David? Que donde quiera Que llegan Las iglesias crecen Las iglesias crecen Y se levantan ¿Qué tienen? Dije yo No son los pastores No son los músicos Hay un ser increíble Extraordinario Invisible Que anda con nosotros Y dentro de nosotros Y donde quiera Que hay uno Porque uno y Dios Hacemos mucho Amén Uno y Dios Hacemos mucho Aleluya Y esta noche Aquí está el Espíritu Santo Para llenar Esa jovencita Que está allí Para llenar Ese jovencito Que está allí Para llenar Ese hermano Esa hermana Hermano querido Es hora de decirle A Dios Que se abran Los cielos Sobre nosotros Aleluya Aleluya Estaba escuchando A un anciano Y me impactó Lo que él decía Me decía Yo no Predicando Decía Yo no entiendo Porque hoy en día La gente Recibe el Espíritu Santo Y se quedan 15 minutos Hablando en lengua No quiere decir Que si tú hablas 15 minutos En lengua Y no quiere decir Que no lo recibiste Pero él se remontaba Al pasado Y decía Cuando el Espíritu Santo Llegó a la vida De nosotros Horas Horas Y noches ¿Sabe por qué? Porque hoy Se le ha restado Importancia Pero hermano querido Yo no sé Pero a mí Me dice Yo no sé Yo me embobo Con la presencia De Dios Cuando Dios Toma mi vida Usted puede criticarme Diga lo que quiera Pero yo duermo En paz Porque es que Estamos hablando De algo sublime Estamos hablando Que el Dios Que dice Que el cielo Es mi trono Y la tierra Es la alfombra Donde me sacudo Los pies Ese Dios Tan sublime Se vino un día Y se metió A este corazón Y llenó mi vida Cuando el Espíritu Santo Toma mi lengua Yo dejo que Él siga fluyendo Y siga fluyendo Hermano querido Dios es un ser Que se da En abundancia Yo quiero Contarte algo Que oí Del mismo pastor Hermano Jesús Arias Que predicaba Me impactó Y te lo voy Y te lo voy A decir Porque a veces No valoramos Lo que tenemos Y nos acostumbramos Pero esta noche Yo no quiero Que tú te acostumbres Yo quiero Que todos los días De tu vida Le digas Yo quiero llenarme Yo quiero llenarme Hay un pastor anciano Que ya pasó A estar con el Señor Aparicio Fernández Aparicio Fernández Pasó a estar con el Señor Y él predicaba Por allá Por el Cauca Y los caucanos Son religiosos A morir Pero religiosos Y no consienten Nada con sus vírgenes Pero él les estaba Hablando del Evangelio Y cuando les habló Del Evangelio Y les tocó Les puso el dedo En la llaga Lo iban a matar Al hermano Aparicio Así que él estaba En el segundo piso Y había ya un abismo Y ese hombre Era un hombre Que buscaba a Dios Era un hombre Que amaba La gloria de Dios Era un hombre Que se anegaba A la gloria de Dios Y en la noche Esa lo iban a matar Y cuando lo arrinconaron Para matarlo Él se tiró Por una ventana Y rodó Y no lo encontraron más Pero Lo que me impacta es Dicen Escuche bien Joven Escuche Que cuando fueron A mirar Al otro día Él rodó Por un pastizal Abajo Y por donde Él rodó El monte Se quemó Y hasta el día De hoy No le ha salido Pasto Y le llaman El camino De Aparicio Yo le pregunto Que tenía Ese anciano Que rodó Por ahí Y dejó La huella De la candela Del fuego Oh Iglesia Es hora Es hora Es hora Hay que creerle Hay que creerle A Dios Aleluya Yo creo Que esta noche Hay fuego Aquí Dije Esta noche Hay fuego Aquí Esta noche Hay fuego Créele a Dios Aleluya Aleluya No le ha salido Hierba Hasta hoy Hace más De 30 años Aleluya A mi esto Me emociona Fuego Jóvenes Jóvenes Que están Aquí Esta noche Hermanos Si supiéramos Lo que Dios Ha depositado En nosotros Fuego No somos Cualquiera Valora Esto Es hora De que nuestros Cultos No sean Iguales El día Que no Sientas A Dios Vente Al altar Y dile Señor Yo quiero Sentir Tu gloria Amén Yo quiero Sentir Tu gloria Si usted Se pone En las manos De Dios Va a llegar A lugares Insospechados No importa Que seas Mujer No importa Que seas Hombre Lo que Necesitas Es decirle Al Señor Aquí está Mi vida El diablo Ha querido Truncar La vida De muchos Jóvenes Colocándole Tentaciones Muchos Es necesario Trabajar Pero no te Olvides Que por encima De tu trabajo Por encima De tu universidad Por encima De todo Lo que tienes Del carro Y de la casa Hay algo Que no se puede Comprar Con dinero Y esta noche Si una mujer Una joven Un hombre Le cree a Dios Y le dice Señor Desde hoy Mi vida Es para ti Se lo dice De verdad No es un pacto Con el pastor David Ni con el pastor Clodomido Sabe que pasa Hoy en día También hermanos Escúcheme esto Que le voy a decir Hay gente Que viene a los cultos Y ve la gloria De Dios Y se quedan Mirando a los demás Cuando es hora De adorar a Dios Aleluya Cuantos marihuaneros Hay en las calles Cuantos cautivos Yo te voy a decir Algo Si tú vienes A este altar Prohibido Callarse Dios está tomando Tu lengua Pues suéltala 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 Deja 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 Que Dios Fluya Aleluya Oígalo 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 Por ahí Se está moviendo Oígalo Oígalo No importa Que te critiquen No importa Que te miren mal Enciérrate Con Dios Recibe la unción Esta noche Oígalo Deja Yo siento que esta noche El Espíritu Santo se está paseando aquí Ayúdame a orar por esa dama que está ahí ¡Aleluya! Directiva de jóvenes Yo no sé Dios donde los vaya a llevar a ustedes Pero algo les voy a decir Dejen que el Espíritu Santo se apodere de la vida de ustedes Sean adoradores en espíritu y en verdad